La escalofriante pero increíble historia de Zambuesa lo veían acabado. Y así está renaciendo. Todos lo rechazaron en México. Que su carrera estaba acabada. Dejó de ser el jugador respetado que llegó a ser en México. Con 38 años, su carrera y legado en México parecía quedar en el olvido. San Luis no le renovó su contrato. Se aferró a jugar en México. Incluso estaba dispuesto a jugar en la Liga de Expansión. Pero su destino estaba escrito. Ya nadie lo quería en el fútbol mexicano. Aceptando que en México su gran carrera había llegado a su final. Zambuesa tuvo que volver a Argentina. Un equipo de segunda división le abría las puertas. Pero no era nada lo que Zambuesa estaba acostumbrado en México. Un estadio que apenas tiene una capacidad para 8 mil personas. Muchos incluso piensan que pasa por un campo de fútbol amateur. Pero Zambuesa tenía que aceptar que esa era su nueva realidad. Tenía que jugar en un equipo que su valor es de menos de 4 millones de euros. El 95% de los jugadores de la Liga MX tienen ese valor. Imposible que Rubens haya aceptado jugar ahí. O eso es lo que pensábamos todos. Desde el primer día, Rubens Zambuesa tomó la responsabilidad del equipo. Llegó para demostrar que era el líder que necesitaban. Toda esa experiencia que tuvo siendo capitán de la América. Ese liderazgo lo implementó en un equipo que para muchos no tenía nada que ofrecer. Fueron el complemento perfecto. Nadie daba nada. No apostaban nada por el deportivo Maipú. Así como le pasó Zambuesa en el fútbol mexicano. Se unían dos partes que aseguraban que no tenían nada que ofrecer. Y le están demostrando a todo México y Argentina que estaban en un error. Ese liderazgo de Zambuesa, esas ganas de salir adelante, pero sobre todo esa revancha que demostrar que en México se habían equivocado, fueron enormes. No hablamos de solo echarle ganas y motivar a sus compañeros. Rubens Zambuesa en la cancha sigue demostrando que con casi 40 años de edad es un genio de este deporte. En el vestidor es el líder, pero en la cancha es admirable que a su edad tengan números sobresalientes. 26 partidos jugados donde ha registrado 5 goles y 9 asistencias. Ha participado en 14 goles en 26 partidos. Lo de Zambuesa es simple y sencillamente impresionante. Es un renacer deportivo que pocos creyeron podía hacerse realidad. Cuando todos los veían acabado, Rubens demostró que todavía tenía mucho que ofrecer y no solo en el plano personal, porque también ha hecho competir al deportivo Maipú. Los tienen el tercer lugar general del grupo B en la Primera Nacional de Argentina. Un equipo que nadie daba nada por ellos. De esos que solo están ahí de relleno. Desde que llegó Zambuesa se convirtieron en un protagonista de la Segunda División de Argentina. Hoy aspiran a subir a Primera División. Deportivo Maipú estaba destinado a no trascender. Zambuesa estaba destinado a terminar su carrera en el olvido. Pero el espíritu de Zambu y de un equipo con hambre de sobresalir han hecho que hoy sean protagonistas, que tengan hambre de triunfo, que hayan renacido en conjunto. Cuando todos lo toman por acabado, Rubens Zambuesa nos demuestra que su talento y coraje siempre serán los de un ganador. Así como esta increíble historia de Zambuesa, tenemos más en nuestro canal de Sports & Gaming. Así que dale una vista y no dejen de suscribirse y regalarnos un like, que así nos ayudan a llegar a más gente.